Es toda mi cultura de moda, es visual, de la televisión y de las fotos de moda. A veces la personalidad de un fotógrafo es tan fuerte que triunfa por encima de las modas y los tabúes. Ese fue el caso de Helmut Newton. Para él, la moda no era un fin, solo una manera de provocar y expresar su propia visión. Me inspiro en el cine y en las fotos de los paparazzi, que me parecen extraordinarias. Creo que el enfoque de los paparazzi es sorprendente. Las mujeres de las fotos de Newton suelen ser dominantes y siempre independientes. La moda se asocia generalmente con el sexo, el dinero y la seducción, y expresa las obsesiones y fantasías del fotógrafo. El fetichismo, la perversión y los defectos de la sociedad contemporánea se ubican en un universo de lujuria que es necesaria para la expresión del deseo. Tengo algunas obsesiones, creo yo, con respecto a las mujeres, entre otras cosas. Y yo fotografío a una determinada clase social. No soy Cartier-Berson. No retrato la vida real. Es una vida que es real, pero que está recreada. En los años 70, París volvió a convertirse en la meca de la moda. El Vogue francés dio a sus fotógrafos una libertad sin precedentes. Junto a Helmut Newton, Guy Bourdin era el fotógrafo estrella. El sexo y la violencia son una parte fundamental de sus fotografías. Bourdin se inspira en la atmósfera de los informes criminales, pero su estética se basa en gran parte en el maquillaje. Sus fotos para los zapatos Jordan le hicieron famoso y marcaron un momento crucial en la fotografía publicitaria. El producto perdía todo valor funcional en una composición que pretendía sacarlo de su contexto habitual y dotarlo de una existencia propia. Bourdin ha escandalizado a las mentalidades tradicionales, pero siempre se las ha arreglado para aplicar su visión personal a los trabajos que le han encargado. En los 80 los fotógrafos de moda tuvieron que enfrentarse a un nuevo fenómeno. Sus modelos eran estrellas. Los fotógrafos eligen a sus modelos porque les inspira. Tienen una idea muy concreta de para qué quieren utilizarlas. Así que es más una cuestión de inspiración, no se trata de cálculo. El fotógrafo piensa primero en él. Un editor jefe puede decir me gusta mucho, soy un gran admirador de esa chica y me gustaría trabajar con ella. Pero no tiene la última palabra sobre a quién se elige. La tiene el fotógrafo, porque él es quien está detrás de la cámara y quien tiene que inspirarse. Actúa siguiendo sus instintos y tiene la última palabra. Después de pasar diez años delante de la cámara como modelo, Ellen von Anwarth coordinó la campaña publicitaria de los vaqueros gays que lanzó su carrera y la de Claudia Schiffer. La mirada del fotógrafo es sexy, íntima y exuberante. Patrick de Marcellier simboliza las tendencias actuales, énfasis en las modelos y simplicidad en la composición. Sus fotos destilan una atmósfera saludable. Jean-Baptiste Mondino fue el precursor de una nueva generación de fotógrafos. Como diseñador gráfico, director artístico, director de películas publicitarias y videoclips y diseñador de carátulas de discos, hace un uso total de las últimas tecnologías. El color se utiliza para dar una idea positiva de la moda y proporciona a las mujeres unos modelos más liberados que sofisticados. A otro protegido del equipo de Vogue, el peruano Mario Testino, le gustan las mujeres seguras de sí mismas. Hay un regreso a un estilo clásico, a determinados valores infalibles. Tal vez se deba a que en el mundo hay muchas cosas inciertas. Ni siquiera estamos seguros de poder salir a la calle, así que intentamos aferrarnos a cosas que tengan un cierto grado de certidumbre. Y yo intento reflejar eso en una elegancia que puede ser intemporal. Si la ropa ocupa el lugar de honor en las fotografías de Mario Testino, es porque se mueve constantemente entre la utilización del elegante clasicismo en blanco y negro y los colores más modernos. Sus fotos contienen una increíble cantidad de energía según Madonna y una extraordinaria cualidad sensual según el diseñador de Gucci, Tom Ford. Dominique Kieserman se mueve con éxito entre la moda, la publicidad y los videoclips. Sus sofisticadas fotos le han convertido en el favorito de muchas firmas que le dan una libertad total. Peter Lindbergh creció en Alemania Occidental entre una orilla industrializada del Rhin y la otra cubierta de árboles. Los recuerdos del mundo de su infancia siguen frescos en su memoria y siempre ha preferido hacer uso de los contrastes. Su obra se asocia a menudo con determinadas modelos y diseñadores. Lindbergh cree en el lenguaje corporal, la naturaleza y las emociones y da a sus fotos en blanco y negro un aspecto muy cinematográfico. Su técnica preferida consiste en utilizar diferentes matices de gris. No creo que la fotografía de moda tenga que ser necesariamente moderna o totalmente actual. Quiero decir, la ropa puede serlo, pero yo creo que cuando hago una fotografía me gusta que la moda forme parte de la imagen en su conjunto. No importa solo la ropa o el aspecto que tiene. Para mí lo importante es que funcione como una historia o una composición fotográfica. Espero que la fotografía pueda sobrevivir al paso del tiempo. Antes en la fotografía lo importante era mostrar la ropa, pero cada vez más lo importante es su misterio. Es un desafío. Todo es un desafío. Sí, eso es, estupendo. Increíble, quédate así. David LaChapelle vivió en Nueva York durante los años 80 y captó los daños causados por el sida y las drogas. Todo el mundo empezó a vestir de negro y eso es lo único que hay ahora. A veces parece que estamos todos de luto, dijo. Como reacción contra esto, LaChapelle predica el uso del rosa chillón. Insiste en el hecho de que es un fotógrafo y no un experto en informática, así que encuentra más divertido fotografiar la vida real que crearla en un ordenador. Si cruzas determinado límite, ya no es válido en moda. Si es feo o vulgar, pierde crédito. La gente no lo toma en serio. Así que...